González realizó un raconto de las actividades efectuadas en los últimos tres años y evaluó como altamente positivas. Me voy contento con el deber cumplido, dijo el jerarca y anunció que será relevado por el Teniente Coronel Juan Carrieri. En general el balance para mí es altamente positivo, hemos abierto las puertas del regimiento, a todo el mundo que ha querido venir a conocer sus instalaciones, sus medios, hemos hecho muchas patrullas, hemos hecho muchas maniobras en el interior del departamento, no nos centramos solamente acá en la vuelta sino en todo el departamento, tanto en la ciudad de Bella Unión, las unidades que tenemos en Bella Unión como nosotros, tuvimos la suerte de tener que hacer el censo agropecuario que también nos hizo conocer el departamento, eso es una gran ventaja que no siempre se da de tener que hacerlo. Tuvimos los cierres de frontera propios de aquella, se acuerdan, conferencia del Ministro de Defensa, la práctica del plan Tierras Coloradas que fue el año pasado, que también fue un cierre departamental y trabajamos en conjunto con la policía y con la aduana y la Fuerza Aérea también, que hicimos los relevamientos aéreos del río Guarein, la verdad que para mí es altamente positivo, yo me voy contento, me voy creo que con el deber cumplido y bueno si algo no estuvo a la altura de la circunstancia pido disculpas, fue totalmente involuntario, lo que no se ha hecho fue involuntario, no voluntario y espero que esto continúe con el próximo comandante que venga, tenemos que trabajar. ¿Se sabe quién es? Sí, sí, es el comandante del diente coronel Juan Carrere que hoy está prestando servicios en la abrigada de caballería número uno con asiento en la ciudad de Rivera, o sea que también ha estado en estos tres años trabajando junto con nosotros, o sea que no es ajeno de la realidad que tiene la unidad, sí, lo que hay que hacer es apoyarlo para que se pueda integrar como me pude integrar yo a la sociedad frianza que nos recibió con los brazos abiertos. ¡Gracias!